Buenos días. Normalmente mi aportación en este sentido, pues siempre yo lo tengo enfocado sobre la fe, como es natural. Sin embargo, la presentación del cartel ya darán detalles específicos para que entremos en este ambiente de esta fiesta dedicada a la Santísima Virgen y que esta ciudad tiene, y la venera, no cabe duda, y que tiene la costumbre de unir lo que es, yo diría, en pequeña síntesis, lo que es fe-razón. Es decir, cuando una y otra se mantenga en su lugar, obviamente se vive todo lo religioso en función siempre del misterio de Cristo. Y en este caso concreto, el de María. Por eso es importante que también tengamos presente en esta fiesta, pues eso, que todos nosotros, en nuestra religiosidad, estemos cercanos a ella, con mira a que esta fe nuestra y en María, tenga también cabida, pues la necesidad de esta querida ciudad nuestra, en la fiesta del puerto de Santa María, donde hay sufrimiento, hay dificultades, y que estas fiestas sean, no la fiesta de pasarlo bien, sino también aquella que, unido a María en su corazón, ya que ella, en su vientre, transportó la fe pura, que es Cristo. La razón nos ayuda a acercarnos, la fe nos dice que es una gestación en donde se dan a María y da a luz, da a luz a su hijo. Y es lo que nosotros vivimos en nuestro cristianismo, y que tantas veces, y a lo largo del año, en las fiestas religiosas, aparecerá siempre el misterio, misterio que nosotros no podremos nunca dilatar, ni verlo con una transparencia pura, sino que a través de la razón, nos ayuda a la fe, que es un gran misterio. Por eso yo os invito a eso, a que tengamos presente, pues, nuestra religión, nuestra fe, para que, junto al sufrimiento que también María sufre, no cabe duda, de sus hijos, porque los quiere y los ama. Y, bueno, como viene siendo costumbre ya, los actos patronales comienzan el día 6 de septiembre, comenzamos a las 19 horas, a las 7 de la tarde, con la recepción canónica de los nuevos hermanos, que se efectúa en la capilla de la Virgen. Tras la cuarestía de las 8 de la tarde, tendremos el traslado de Nuestra Señora desde su capilla al altar mayor. El día 7, como es habitual, pues, durante todos los días, se tendrá la ofrenda de nardos, que son los nardos que luce la patrona en el templete procesional. Y este año, pues, bueno, la esclavitud solicita una especial colaboración de todos aquellos devotos que se acerquen con flores al día 7. Y es que solicitamos, además, pues, la donación de alimentos no perecederos, café, pasta, legumbres, azúcar, sal, destinados a Cáritas Parroquial, de aquí de la parroquia, de Nuestra Señora de los Milagros, porque, bueno, no tenemos que recordar, pues, los difíciles momentos económicos que estamos pasando y que hay multitud de familias que lo están pasando mal económicamente. Entonces, pues, bueno, es una campaña que la esclavitud ha hecho durante todo el verano, que hemos tenido muy buenas respuestas y que queremos prolongar este año el día 7, durante, vuelvo a repetir, durante la ofrenda, todo aquel que se acerque con sus flores, con sus nardos, pues, nos gustaría que donara alimentos con destino a Cáritas Parroquial. El día 8, que es el día de la…, que se celebra el día de la Natividad de Nuestra Señora, bueno, pues, comenzamos con, a las 7 de la mañana, con el Rosario de la Aurora, que parte de la Capilla de la Aurora. A las 8 de la mañana tendremos solemne cuaristía presidida por el señor obispo. José Mazuelo, a las 10 y media, función de instituto, con protestación de fe. A las 12, el Ángelus, para las 20 horas efectuar la salida profesional por el itinerario habitual. De 9 al 16 tendremos la octava, que este año se encargará el padre Ramón Mera, delegado diocesano de vida contemplativa. Y, bueno, decir también que los motivos decorativos de la convocatoria que hemos elegido para este año pertenecen a la colección de carteles de la patrona que se custodia en el Archivo Histórico Municipal. Es una colección muy interesante, de tal modo que hemos escogido unos lados datados en el año 1773, de los más antiguos que se conservan. En el centro hay una estampa antiquísima de la Virgen de los Milagros de 1730 y unos motivos decorativos que se datan en 1807. Podemos decir que el oslado que hemos utilizado este año para la convocatoria es una de las primeras obras de la imprenta portuense. Porque hasta esa época, hasta mediados del siglo XVIII, en el puerto no había taller de imprenta propio, se imprimía en Jerez o en Cádiz, pero a partir de esa época el puerto ya consta, tiene ya un taller de imprenta y por la fecha nos atrevemos, o se podría atribuir la hechura o la confusión de ese desaulado al impresor Francisco Vicente Muñoz, que, vuelvo a repetir, de los primeros impresores del puerto. No tengo nada más que decir, simplemente agradecer a todos aquellos que nos ayudan a la esclavitud a sacar estos días adelante, al Ayuntamiento por su colaboración, al personal de fiestas y en especial este año a la banda de cosnetas del Santísimo Cristo del Amor, por su desinteresada colaboración en estas fiestas durante este año. Nuevamente por trabajar con todo el cariño del mundo, por engrandecer una de las fiestas religiosas más entrañables para la ciudad y para los portugueses como es la fiesta de nuestra patrona, que celebramos con la dignidad que se merece la patrona de nuestra ciudad, la Virgen de los Milagros, pero también con la austeridad que requiere la época en la que estamos viviendo, intentando hacer compatible esa dignidad que merece nuestra patrona y alcaldesa perpetua con la austeridad en el gasto dada la situación económica que se está viviendo. En la programación municipal lo que hemos hecho es colaborar al máximo con la hermandad de la esclavitud, que es quien organiza todos los actos religiosos en la Pioral, e intentar darle la mayor solemnidad a esta importante fiesta para el puerto de Santa María. Quiero recordar que mantenemos el concierto, que agradecemos a todas las asociaciones y colectivos que colaboran en la alfombra floral, en el diseño y la confesión de la alfombra floral, cuyo diseño hacemos público en el acto de hoy. Habrá un motivo central en la Plaza de España, con la colaboración de la Asociación de Belenistas, y el motivo ya de la calle Palacios, que será este para este año. Además, y en conmemoración del 30 aniversario del Grupo Joven de la Hermandad de la Soledad, el Grupo Joven de la Hermandad de la Soledad, en una parte del tramo de la alfombra floral, hará un motivo especial, cuyo diseño es el que presentamos hoy también, en conmemoración, pues como digo, de este aniversario del Grupo Joven de la Hermandad de la Soledad. También muchas gracias a esta hermandad y a todos los que participan en engrandecer la fiesta de nuestra patrona. Quiero agradecer, por otra parte, a 956 la colaboración en todo momento para el montaje y la infraestructura de todo lo necesario para esta celebración. Y también quiero reiterar el agradecimiento que ha hecho la hermana mayor a la banda de conecta y tambores de Cristo del Amor, que será y acompañará y engrandecerá la salida procesional, actuando gratuitamente en esta. Muchísimas gracias por su colaboración. Por otra parte, vamos a presentar también el cartel de diseño municipal, con una fotografía del magnífico fotógrafo municipal Jorge Roa, en un color verde esperanza, que es lo que queremos transmitir en esta época difícil, una situación de esperanza en donde la patrona también nos ayude a salir de estos momentos difíciles. Y por mi parte, nada más, que el puerto se vuelque, sabéis que ayer se inauguró la velada de la patrona, en donde se hizo la entrega simbólica del mosto, del primer mosto en esta época también de Vendimia, a la hermandad de la esclavitud, para ofrecérselo a nuestra patrona, con la recuperación de esta velada de la Virgen de los Milagros, que ayer en su comienzo tuvo un magnífico éxito, y acogida por los portuenses y por todas las personas que nos visitan en esta época del año. Esperando que todo transcurra como debe transcurrir, con la solemnidad y el cariño que la población le tiene a nuestra patrona, que todo transcurra bien, que todo transcurra con normalidad, y agradeciendo de nuevo el agradecimiento municipal y de toda la población, a la hermandad de la esclavitud por el trabajo que hace, y a la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, nuestra iglesia fioral, la parroquia, yo creo, más entrañable, más querida por todos los portuenses también, por su labor diaria durante todo el año, pero también en este caso por su colaboración y de la forma en que se vuelca para celebrar la festividad de nuestra provincia. Y sin más, vamos a abrir, a mostrar públicamente ante todos vosotros, pues el cartel que este año anunciará todos los actos de la patrona. Serán dos, un cartel elaborado por la hermandad de la esclavitud, que anuncia todos los actos, los actos religiosos, y el cartel general, como digo, con la obra del fotógrafo Jorge Rodríguez. Gracias.